Tenemos este equipo y el inmediatamente lo conecta a la red, lo prende y empieza modo demo, ya lo va a desconectar, ahí está desconectado, lo vamos a conectar y usted lo conecta y el entra de una vez modo demo y no deja que ninguna tecla presión, el modo demo lo bloquea, que hacer cuando tenemos este problema? Lo que se me ocurrió fue, dije, que pasa si lo prendo y le sostengo la tecla de tuner, entonces vamos a sostener el tuner y lo vamos a conectar, como así puedo hacer el video, voy a colocarme en una posición que me quede grabando al tiempo porque tengo que tener las dos manos en paz, bueno ahí ya lo logré colocar, ahora vamos a desconectarlo, para que no quede modo demo, lo desconectamos y presionamos tuner y lo prendemos inmediatamente el se desbloquea inmediatamente el se desbloquea inmediatamente el se desbloquea si yo presionarle eso ya cuando yo lo voy a prender lo que hago es meter la corriente y presionar la tecla tuner o cualquiera de esos y el inmediatamente ahí si queda desbloqueado miren si ya queda desbloqueado para todos lados, esta es la forma de desbloquear un equipo de esos para no desarmarlo, porque la idea sería desarmarlo pero no sé que que le hace que el demo lo bloquea y y y y y y y y y